Las altas temperaturas no fueron impedimento para que miles de feligreses llegaran hasta el santuario de San Sebastián en Perkenco a mostrar su devoción al santo. Emocionados niños, jóvenes y adultos mayores hicieron esta fila para llegar finalmente hasta el patrono, tocarlo y agradecerlo, pedirle por algún milagro. Porque hay que pedirle, necesita aferrarse a él con todo lo malo que pasa. Hay que aferrarse a Dios para que nos ayude. Y él intercede por nosotros, se supone. La fe es la que importa acá a nosotros. Hay que hacer sacrificio para que el santito nos ayude. Más de 20.000 fieles llegaron a presentar sus peticiones y participaron de las misas que cada una hora se celebraron en el santuario. El padre Luis aseguró que la gran asistencia demuestra que la iglesia, a pesar de los conflictos internos, se encuentra más unida que nunca. Quizás pueda haber una crisis en medio del clero, pero justamente este signo de piedad y de la asistencia de todos los fieles a las distintas eucaristías que expresan su fe, que muestran su amor a Dios, nos demuestra que el pueblo de Dios sigue vivo. El mote con huesillos, los helados y los vendedores ambulantes también fueron parte de la tradición, en donde estos productos se convirtieron en los protagonistas para capear los más de 30 grados que se registraron en la Araucanía. Con todo lo descubrimos del calor, es una oferta para cada persona. El anico está a mil pesos y las bebidas están a 500 pesos. San Sebastián es venerado por la iglesia católica y ortodoxa, quienes ven en este santo la fuerza y el coraje de un soldado que dio la vida por sus ideales, convirtiéndolo en un mártir que cada 20 de enero es santificado y adorado por miles de feligreses tanto en nuestro país como a nivel internacional.